Bueno, lo decíamos recién durante el arranque del programa que hay o que hubo elecciones en Paturusú, se están dando en estos momentos o estuvieron dando en estos momentos en el momento que estábamos haciendo el programa y por primera vez en la historia hay dos listas, Federico Gatica por un lado, Aldo Visconti por el otro. Finalmente la asamblea se desarrolló y Federico Gatica continúa siendo el presidente de la entidad india. Lo tenemos en línea para que nos cuente brevemente los detalles de lo que ha sido la asamblea y la elección hace minutos nada más. Fede, ¿cómo te va? Bienvenido. Bien, todo muy bien, muchas gracias y buenas noches a todos. Bueno, contanos un poquito cómo se dio la asamblea, algo histórico para el club, ¿no? Tener dos listas en 45 años no había pasado. Sí, la verdad que fue un hecho histórico que esperamos que sirva para dar el ejemplo para el día de mañana. Como todos saben, las asambleas de los clubes, no mucha gente es la que asiste. Nosotros tuvimos 232 personas y eso creo que también marca un antes y un después porque mucha gente se quería involucrar con lo que iba a suceder hoy. Nada más y nada menos porque queremos garantizar la continuidad de la vida institucional respetando lo que pregonamos, ¿no? Así que muy contentos de cómo se desarrolló, en armonía básicamente y siendo hombres de rugby. Bien, y contanos, Federico, ¿cómo fue la votación? Mira, se constituyó un comité electoral básicamente para verificar los recaudos que deben cumplir las listas que se quieran presentar para integrar las comisiones directivas y resultó de la integración de ese comité que incluso contó con la presencia de un alrededor de la IGJ, más un presidente del comité electoral, más un apoderado de cada lista, de que la lista de Aldo Visconti no contaba con los avales que requiere el estatuto que básicamente menciona que se tiene que contar con el aval exclusivo de dos socios expresidentes. Ellos tenían el aval de dos personas que alguna vez fueron presidentes pero que no son socios de nuestra institución hace muchos años ya. Sí. ¿Entonces no se votó? No, no se votó y se proclamó la lista justamente porque no cumplían con los requisitos estatutarios por lo cual la única lista habilitada era la lista que encabezo yo y por eso se proclamó la lista. Bueno, ¿todo bajo los carriles normales? ¿Hubo bronca aparte de la oposición? No, 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 la verdad que se desarrolló de una forma totalmente amena y madura. Bien, bueno Federico, gracias por estos minutos, un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Chau, chau. Bueno, Federico Gatico, el presidente de Batruzú. Sí, hubo mandato y bueno... Hubo dos listas pero no hubo dos listas, sería más básicamente, ¿no? Hubo dos listas pero no hubo votación. No hubo votación, no contaban con los avales, el estatuto de Batruzú dice dos expresidentes tienen que... Tienen que estar asociados. Claro, creo que fueron siete presidentes a lo largo de toda la historia, de los cuales, bueno, no han conseguido los avales y por lo tanto no hubo votación. Federico Gatico continúa entonces como presidente.